Lo que vamos a hacer es, como dice el título, mirar el impacto que tienen unas becas para estudiar en los programas internacionales de posgrado de las mejores universidades del mundo. Motivación, bueno, la demanda por educación posgradual ha venido aumentando en el tiempo de manera importante. Un ejemplo es en Estados Unidos. En los últimos 10 años, mientras que la demanda por educación posgradual ha aumentado, la demanda por pregrado ha ido bajando. Y eso ha hecho que la proporción de alumnos en Estados Unidos en posgrados haya aumentado, llegando al 15%. Y de hecho, los recursos federales que se van a financiar la educación posgradual llegan al 40%. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina, la educación de pregrado en las universidades ha seguido esta tendencia creciente. Entre el 2000 y el 2013 pasó del 21% al 43%, pero cuando miramos datos recientes de educación posgradual, vemos que esos todavía están en infancia, es muy poca las personas que alcanzan a llegar a este nivel educativo en nuestra región. Es solo el 3%, con datos del 2018. Y eso nos puede dar un indicio que quizás, dado la importancia que tiene la educación en el desarrollo individual y social, quizás es un área que necesita más ayuda financiera. El problema es cómo financiamos este tipo de educación. Y además, no solo cómo financiamos, si, si, no. En realidad la pregunta es, ¿vale la pena financiar esta población? Sí tiene que, obviamente es población ya graduada de la universidad. Si tiene restricciones de crédito o no las tiene, y si este tipo de programas podría o no resolver esos problemas. La literatura es inmensa o está creciendo particularmente en los últimos años con estudios de financiación, de estudios de pregrado. El ejemplo de Serpilopaga, y hay una literatura muy grande, no solo para Estados Unidos, sino también ejemplos muy interesantes para Chile, para Brasil. Sin embargo, no hay evidencia realmente grande para financiación de educación de posgrados. Y la que existe, se concentra particularmente en Estados Unidos o en algunos países de Europa. Y adicionalmente los estudios que hay, ninguno utiliza metodologías experimentales o cuasi-experimentales. ¿Qué hacemos nosotros en este trabajo? Aportamos esta literatura y tratamos de responder esas tres preguntas. Esta población que es profesional, efectivamente tiene restricciones de crédito, si logran aumentar matrícula y si tienen impactos en la vida de ellos. El reloj no está funcionando, entonces no sé cuánto tiempo tengo. Tú me vas avisando. Para los que no saben, el crédito Vesta 2020 había financiado a cerca de 13.200 estudiantes. Lo que hace este programa es que financia maestrías, doctorados y especializaciones en el área de salud en las mejores universidades del exterior y les da a las personas que aplican y que ganan esta matrícula hasta 50 mil dólares. Es un crédito, una vez las personas se gradúan deben pagar a una tasa de interés competitiva, pero hay posibilidad de condonación de este crédito de parte de la deuda. ¿Cómo se condonan? Si las personas después de finalizar sus estudios de posgrado regresan al país, tienen una condonación del 20% si lo que se les financió fue un MBA o un LLM y hasta el 40% si tienen otro tipo de estudios. Si adicionalmente vienen al país y trabajan en el sector público, reciben una condonación de 20% adicional. Y si adicionalmente deciden no venir a trabajar en Bogotá, tienen 20% más de condonación de esta deuda. La ventaja que tiene ColFuturo y lo que nos permite estar presentando estos resultados hoy es que el proceso de selección desde 1991 fue supremamente riguroso. Ya les voy a explicar brevemente cómo es, pero se basa básicamente en una asignación basada en un puntaje que da ColFuturo y esto nos va a permitir llevar a cabo la evaluación de impacto a través de la metodología de regresión discontinua. Básicamente, ¿cómo es el proceso de selección? Toda persona interesada en ColFuturo debe solicitar el formulario y entregar cierta información. La información que debían entregar es un ensayo, debía entregar certificación del puesto que ocupó en el primer grado, en el ranking, la calidad del programa de destino, es decir, ya las personas aplican a ColFuturo habiendo aplicado a un programa de maestría o doctorado o de salud, y el promedio académico de pregrado del candidato. ¿Y qué hace ColFuturo? Una vez recibe toda esta información, como son programas de universidades que ya están, pues universidades internacionales y son muy buenas universidades, utilizando el ranking IQ de universidades a nivel mundial, se le da un puntaje a cada universidad, a cada programa que está aplicando, que vale 38%, al ranking que ocupó el individuo en el pregrado del 15%, el ensayo tiene el 5% y el restante es el promedio académico. Y ColFuturo, desde 1991, está creando un puntaje basado en estos aspectos y en base a esos puntajes, para cada área de conocimiento y para cada tipo de programa, ColFuturo ordena a todos los candidatos. Y después, un comité de cinco expertos en cada una de las áreas de conocimiento, decide a quién va a recibir la beca y quién no la va a recibir la beca. Es meritocrático, ordenan a las personas interesadas, desde el que tiene el puntaje ColFuturo, más alto en esa área, en ese año, hasta que tiene el mínimo, y dependiendo del número de candidatos que hay cada año, y en cada área se define un puntaje de corte, de ColFuturo. Ese puntaje, los que tienen por encima de ese puntaje, se les da la beca, la beca crédito, y los que tienen un puntaje menor, son personas no elegibles, no seleccionadas. Esto es precisamente lo que nos permite hacer regresión discontinua. Y es lo que, los resultados que les voy a mostrar ahora. ¿Cuáles son los datos que utilizamos? Por supuesto, la primera y más importante fuente de datos es la fuente de datos administrativa de ColFuturo. Tenemos información, como queremos ver, impactos en el mercado laboral. Nosotros utilizamos información de las personas que aplicaron al programa Crédito Beca entre el 2003 y 2016, que fueron un total de 16.246 candidatos. De ellos, cerca del 15% aplicó más de una vez. Claramente, en la primera no recibió el crédito. Entonces, volvió a aplicar dos veces, o incluso hasta tres veces. Nos quedamos con estas personas, pero para evitar problemas de self-selection, nos quedamos con la información del resultado que tuvo en su primera aplicación. Y de esos 16.000 candidatos, tenemos que un total de 7.800 fueron beneficiarios. Esta base de datos de ColFuturo, que está desde el 2003, la unimos con la información de la pila, que para los que no conocen el sistema en Colombia, es el sistema de datos de la planilla integrada de liquidación de aportes, que es básicamente la información que tiene el Gobierno Nacional de quienes están aportando a salud y a pensión en el sistema colombiano, es decir, los trabajadores formales. Y esto nos va a permitir tener información de los ingresos de todas estas 16.000 personas. Y adicionalmente, complementamos la información con una encuesta que llevamos a cabo a cerca de 3.000 candidatos que aplicaron en ese periodo de tiempo para tener información complementaria de la pila para explicar los canales. Validez de los supuestos. Como toda regresión discontinua, necesito convencerlos que en realidad podemos implementar esta estrategia. Hay tres condiciones básicas. Uno, el salto en la probabilidad. Es decir, que efectivamente este puntaje ColFuturo, que les digo, construye la fundación, determine quién es y quién no es beneficiario de la beca. Necesito demostrarles que no hay manipulación del puntaje. Es decir, que un candidato no puede cambiar su puntaje o no puede incluso cambiar los puntos de corte de cada año y que hay continuidad local en cada una de estas. Esta es la primera de las condiciones. Acá lo que nos muestra es la probabilidad de ser beneficiario de la beca ColFuturo. Lo que hicimos fue normalizar los distintos puntos de corte a lo largo de los distintos años, a lo largo de las distintas áreas, porque cada año, cada área tenía distintos puntos de corte. Ya están normalizados en cero y efectivamente vemos que hay una discontinuidad muy importante. Todo aquel candidato que tenía un puntaje ColFuturo por encima del punto de corte que se definió ese año para esa área, tiene una probabilidad de cerca del 70% de recibir la beca. Alguien que estaba abajo tiene una probabilidad de recibir la beca menos del 5%. No es una discontinuidad perfecta. Puede haber personas elegibles que terminan no recibiendo la beca porque fueron financiadas por las universidades a las que iban o tenían otra fuente de financiación. Y como les dije, hay algunos que aplican nuevamente. Y por eso hay en la izquierda. Esta es la prueba de no manipulación. No hay saltos discontinuos en la distribución del puntaje. Y estas son las características, algunas de las características bases al momento de aplicar, que también nos muestra que en general son personas muy parecidas a la derecha y a la izquierda. Ahora, siguiendo a la información importante, como les dije, lo primero que hacemos es mirar los impactos que tuvo la beca en el mercado laboral. Para que tengan una idea, cruzamos de los 16 mil individuos que tenemos que aplicar a ColFuturo. Nosotros logramos cruzar con la pila a 14 mil 600. Esto es cerca del 90% de las personas las logramos encontrar en la pila. Y lo que les quiero mostrar acá que es importante es que la probabilidad de haberlos cruzado con la pila es la misma para beneficiar elegibles y no elegibles. No hay diferencias entre la probabilidad de aparecer de acuerdo al puntaje, a la instancia que tenían las personas al punto de corte. Para que tengan una idea, entonces tenemos datos de la pila que vamos a mostrar, los promedios de los ingresos laborales diarios que tienen las personas, el número de días cotizados en el año y el ingreso laboral anual, que es el promedio diario por el número de días cotizados. Y se restringe la información de los individuos dos años después de haber aplicado al crédito para darles tiempo de que la persona fuese a estudiar al extranjero y se regresara y participara en el mercado laboral. Básicamente tenemos cerca de 8 mil, entre 8 mil y 10 mil individuos por año. Estos son los resultados. Las gráficas dicen más que muchos números. Entonces, acá tienen el promedio. Estos son los impactos en el logaritmo natural del salario promedio y en el logaritmo, perdón, en el total de días laborados al año. En los dos estamos viendo un salto. ¿Qué pasa con el ingreso laboral anual? Perdón, que es la multiplicación de los dos. También vemos un salto. Estos son los resultados acá. Ustedes pueden ver lo que estoy resumiendo acá. Es los impactos que tenemos con distintos tipos de impactos. Las primeras columnas es el impacto de ser elegible. La segunda columna en cada una de las variables es el impacto de ser beneficiario. Por eso acá está la primera etapa. Este es el salto en la primera etapa. Es decir, ser elegible al programa Crédito Beca Colfuturo aumenta los ingresos diarios en un 13%. Ser beneficiario aumenta esto porque, claro, no todos los elegibles, como vieron, son beneficiarios. Entonces, el ser beneficiario lo aumenta en un 25%. Como vimos en las figuras, aumentan los días trabajados al año. El ser elegible 25 días sobre una base de 348 días y los días cotizados de los beneficiarios en 46%. Y esto genera impactos realmente importantes y significativos en los salarios que están devengando estas personas. El ser elegible aumenta los ingresos anuales en cerca de un 20% y el ser beneficiario en cerca de un 37%. Algo de impactos heterogéneos, acá tenemos las mujeres y los hombres y en general estamos viendo que todo esto está siendo arrastrado por los impactos que tiene la beca en los hombres. Y si estudiaron el pregrado y es no oficiales o no oficiales, estamos teniendo más impactos, estamos encontrando en los oficiales. Estos son resultados realmente importantes. Tengo un minuto para decir los canales. Obviamente la pregunta es cuáles son los canales y qué puede estar explicando esto. El objetivo de la beca es aumentar la educación. Entonces lo que queremos ver es si efectivamente sí estaba aumentando la educación de estas personas y para eso utilizamos los datos de la encuesta. Acá lo que les quiero mostrar es, tenemos los resultados de la encuesta, podemos ver el tipo de educación que tienen las personas y estamos viendo que aumenta la probabilidad de que las personas tengan efectivamente un estudio de posgrado, pero aún más que tengan un estudio de posgrado internacional, aumenta los años de educación posgradual, o sea, qué tan largo fue el programa que terminan estudiando las personas y aumenta de manera importante la calidad de los programas a los que están asistiendo. Este es el ranking de los programas al momento de aplicar, que no había diferencias, y este es el ranking de los programas, ya voy a terminar, que efectivamente van aumentando. Básicamente aumenta, esos son los resultados en educación. Esto es solo para mencionar, estos son utilizando la información que dieron las personas en la encuesta, los impactos son muy similares y lo que hacemos acá es qué tanto de estos impactos en salario se explica por la educación. Si vemos el ser beneficiario, como nos daban los datos de la PIL, aumenta cerca del 30% los ingresos laborales anuales, una vez se controla por una cantidad de características baja a 24% y una vez incluimos los controles de educación, el coeficiente baja al 50%. Es decir, la educación y el impacto que la beca genera en aumentos de la calidad y cantidad de la educación postgradual está explicando 50% de los impactos. Las conclusiones importantes, trae importantes impactos en salarios, todo parece ser jalado por los salarios de los hombres, las personas ganan mejor y más educación y es claro que incluso para estos profesionales hay importantes restricciones presupuestales. Gracias.